Uy, uy, mi moneta, eso es para ti, papi. No te bloque, tú no vas a matar mucha mierda, papi. Que hagas tu madre, te padeo, huele, bicho. Dios me perdone. Cabrón, todo, viste, todo, de frente, cabrón, todo va a matar. Todo va a poner, mamá, cabrón. Esos dientes feos vas a ver, es un caballo, papi. Y la vas a esa boca, papi, te vas a matar mucho, un gusano, papi. Y esa cabeza tú tienes que hacer de bola, las bolas mías, guindando. Esa es la misma que yo, cabrón. A ti te pones a, 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 a esto para ti, güey. Esto es papa caliente, papa caliente. Nadie saca de la ciudad, un residente, interacción. Puerto Rico toma en posesión. Que se pare un diecinueve y puede haber doble función. El excepto, muchas letras, mucho dialecto. Muchas cagas son de la bunda al respecto. Vamos a gastar la tumba, la historia se dobló. Es que no está la presión. Es que la presión se sienta. Es que esto es papa caliente, papa caliente. Nadie saca de la silla al presidente. Papa caliente, papa caliente. Nadie saca de la silla al presidente. Esto es papa caliente, papa caliente. Papa caliente, papa caliente. Es papa caliente, papa caliente. Nadie saca, nadie saca al presidente. ¿Eh? Que le vicio me toca para ti cada uno.